En el cine contemporáneo, Greta Gerwig ha emergido como una figura destacada tanto delante como detrás de la cámara. No solo es una talentosísima directora, sino que parte de su contribución al cine es también actuando. Su talento y visión artística la han catapultado a la vanguardia del cine, pero no cualquier tipo de cine. Ella masterizó el cine independiente, ganando reconocimiento y admiración tanto del público como de la crítica. Este video tiene como objetivo que tanto yo como ustedes conozcamos a Greta Gerwig y entender un poco de todo lo que rodea su apenas pequeña filmografía de 5 películas. Su carrera ha terminado por ser una de las favoritas de muchos estudiantes de cine alrededor del mundo. Greta Gerwig nació el 4 de agosto de 1983 en Sacramento, California. Su amor por la actuación y el cine se manifestó desde temprana edad, participando en producciones teatrales en la escuela secundaria y explorando diferentes facetas del arte dramático. Después de graduarse de la Universidad de Columbia, Gerwig comenzó a involucrarse en el cine independiente, estableciendo una sólida base para su carrera. Pero gracias a la colaboración con alguien que sería clave para que ella entendiera en qué tipo de artista se quería convertir. Uno de los primeros éxitos en la carrera de Gerwig fue su colaboración con el director Joe Swanberg. ¿Pero quién es él? Bueno, es un director que ha creado muchas películas independientes y de bajo presupuesto. A lo largo de su carrera, Swanberg ha sido considerado como uno de los principales exponentes del cine independiente contemporáneo. Sus películas a menudo exploran temas relacionados con la juventud, la sexualidad, la amistad y la inestabilidad emocional. Con eso podemos ver que muchas de sus películas ya crean una conexión con muchos jóvenes cineastas. Pero, ¿cómo inició su relación con Greta Gerwig? Bueno, pues juntos trabajaron en películas como Hannah Takes the Stairs y la famosísima Nights and Weekends, que dirigieron juntos, aunque Greta también la protagonizó. Estas películas se caracterizan por su enfoque realista y su estilo improvisado, y marcaron el comienzo de la exploración de Gerwig en el cine independiente, pero sobre todo de un subgénero, el Mumblecore. El Mumblecore es un estilo cinematográfico que surgió en la década del 2000 como parte del cine independiente estadounidense, caracterizado por su enfoque en la naturalidad, la improvisación y las conversaciones mundanas, algo muy similar a lo que hace alguien como Tarantino. El Mumblecore ha sido etiquetado como un subgénero del cine indie, aunque el término Mumblecore fue utilizado en sus inicios de manera peyorativa. Este movimiento ha ganado reconocimiento y ha influenciado a diversos cineastas que buscan retratar la vida cotidiana de manera auténtica y realista. El Mumblecore tiene distintas características. Bajo presupuesto y producción independiente. Sus películas generalmente se producen con presupuestos muy bajos y se filman con equipos reducidos. Esto permite una mayor libertad creativa y una mayor flexibilidad en el proceso de infirmación. Improvisación y diálogos naturales. Una de las características más distintivas del Mumblecore es su enfoque en la improvisación de los actores y los diálogos naturales. Los guiones suelen ser esquemas generales que permiten a los actores dar vida a los personajes a través de la espontaneidad y la autenticidad en sus interacciones. También tiene personajes y temas muy cotidianos. El Mumblecore se enfoca en la vida normal y las relaciones humanas comunes. Estas películas retratan a personas comunes en situaciones ordinarias, explorando temas como el amor, la amistad, el trabajo, la identidad y la búsqueda del sentido en la vida. Por supuesto, estas películas también cuentan con actores no profesionales. Algunas películas de este subgénero han utilizado actores no profesionales o amigos del director, lo que agrega esa sensación de autenticidad y naturalidad en las interpretaciones de todos los personajes. Por supuesto, también tiene locaciones reales. Las películas del Mumblecore a menudo se filman en locaciones reales como apartamentos, calles, bares, etc. en lugar de utilizar escenarios construidos, lo que hace que una película se sienta mucho más realista. El movimiento Mumblecore también jugó un papel muy importante en la carrera de Gerwig, a través de películas como Backhead y Dumb Sells in Distress. Gerwig se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del género, pero es aquí cuando su carrera se vuelve de talla mundial. Frances Ha es una película escrita por Greta Gerwig y Noah Baumbach, un director muy importante en la vida de Greta, pero hablaremos de él al final de este video. La película, dirigida por Noah Baumbach, sigue la vida de Frances, una joven bailarina que enfrenta la incertidumbre y la transición a la adultez, mientras lucha por encontrar su lugar en el mundo. Como pueden ver, tiene todo, todo, todo lo que una película del Mumblecore necesita. Se enfoca en la naturalidad y autenticidad, obviamente tiene esta representación de la vida cotidiana y las relaciones humanas. Esta película, obviamente, para muchos cinéfilos, es una película que todos deben ver. Ha tenido un impacto significativo en la representación de mujeres jóvenes en el cine. Frances es un personaje muy complejo y multifacético que rompe con estereotipos tradicionales, su independencia, vulnerabilidad y sentido del humor la hacen memorable y relevante para audiencias de todas las edades, pero sobre todo, brilla en mostrar de manera bella y realista cosas muy cotidianas. Y como dije, es una película muy importante en la vida de Greta, sin embargo, lo mejor aún está por venir. En Lady Bird, Greta Gerwig hizo su debut como directora y en un género muy complicado, el coming of age, que se centra en el crecimiento personal del protagonista, generalmente un adolescente. Gracias a esta película recibió una aclamación unánime por su logro, pero además conoció a dos personitas, Cersei Ronan y Timothée Chalamet, que no los voy a presentar porque, vamos, que muchos ya los conocen, pero son grandes actores que empatizan mucho con ella. Sin embargo, lo mejor de Lady Bird son varias cosas. Lady Bird es una protagonista compleja pero muy carismática. Su búsqueda de identidad y su deseo de escapar de su pequeña ciudad, pero también su relación conflictiva con su madre generan una narrativa emotiva y conmovedora. Uno de los temas centrales de la película es la relación entre Lady Bird y su madre Marion. Su dinámica es muy intensa, con conflictos y amor muy entrelazados. Esta película explora el proceso de aprendizaje y madurez, tanto para Lady Bird como para su madre. Esta historia retrata de manera realista las amistades y relaciones románticas durante toda la adolescencia, como por ejemplo, ¿qué tan especial debe ser nuestra primera vez? Las amistades cambiantes y los primeros amores se presentan con autenticidad, pero sobre todo, vulnerabilidad. Entonces, Lady Bird es una película de la que podría hablar horas, pero este video sigue y tenemos que terminar con algo que redefinió la carrera de Greta. Hemos visto varias facetas de esta directora, como actriz, codirectora, coguionista, directora y guionista, pero ¿qué pasa cuando juntas eso en una obra ya existente? Ahí Greta Gerwig nos presentó Little Woman o Mujercitas. En su adaptación, Gerwig ofrece una visión fresca y contemporánea de la obra de Louisa May Alcott. Una de las características principales de esta versión de Mujercitas es su narrativa no lineal. La película alterna entre dos líneas temporales, la infancia de las hermanas Marge y su vida adulta. Esta estructura da a la película un ritmo único y permite a los espectadores explorar la vida de las hermanas a lo largo del tiempo, destacando cómo han evolucionado, cómo se han desarrollado, hasta dónde llegaron y la manera en la que ellas se enfrentan los desafíos. La película se sumerge en la exploración de la feminidad y en cómo las hermanas Marge se revelan contra las expectativas tradicionales de la sociedad hacia las mujeres en la época de la guerra civil. Cada una de estas hermanas tiene aspiraciones y sueños únicos, y la película celebra la individualidad y el empoderamiento femenino, algo muy característico en el cine de Greta Gerwig. Pero, ¿recuerdas al director que te mencioné antes? Noah Baumbach es un escritor y director que actualmente es esposo de Greta Gerwig. Si viste Historia de un Matrimonio, él dirigió y escribió esta película. Pero lo mejor de todo es cómo ambos encontraron una manera de hacer que sus películas funcionen. Ambos tienen proyectos por separado, pero si necesitan ayuda del otro, no temen en compartir créditos. Noah Baumbach no teme pedirle a Greta que interprete un papel en una película. Todo esto mientras tienen una relación, y los porvenires que esto pueda causar. Lo que para mí son los verdaderos goals que una pareja de cineastas debería tener. Greta Gerwig es una talentosa directora y guionista conocida por su estilo visual y autoral que está muy presente en todas sus películas. Una característica clave del estilo de Greta Gerwig es su enfoque en historias centradas y personajes complejos pero multidimensionales. Sus películas exploran las emociones y luchas internas de todos estos protagonistas, lo que crea una conexión profunda entre los personajes y el público. Su trabajo a menudo destaca las luchas y desafíos a los que se enfrentan las mujeres en la sociedad actual, aún si es una película de época. El estilo de escritura de Gerwig se caracteriza por diálogos auténticos, pero sobre todo un humor muy inteligente. Sus personajes hablan de manera realista y a menudo emplean un ingenio rápido y sarcasmo que añade un toque único y entretenido a todas sus historias. Greta Gerwig explora temas universales. Aunque sus películas puedan tener contextos muy específicos, ella hace que los temas que son tratados en sus historias sean universales y se conecten con audiencias diversas. Los temas de familia, amistad, amor, crecimiento personal siempre están presentes en su obra y son fuentes de identificación para muchos espectadores. Greta Gerwig presta gran atención a la estética cinematográfica de sus películas. Sus obras suelen contar con una dirección de fotografía muy cuidadosa y una composición visual que complementa la historia y la emocionalidad de los personajes. El uso de la música y la danza está muy presente en sus películas. Tienen un papel significativo en muchas historias. Estos elementos se utilizan para realzar las emociones y la atmósfera de las escenas, brindando una experiencia emocional, única, pero sobre todo algo más interpretativo para los espectadores. Entonces, ahora que conoces un poco del estilo y la filmografía de Greta Gerwig, te invito a que veas Barbie después de saber todo esto y estoy seguro de que verás la película de una manera totalmente distinta. Esto fue un análisis de la vida, obra y cine de Greta Gerwig. ¿Qué director o directora o actriz, guionista, etcétera creen que debería seguir? Déjenlo en los comentarios. Yo soy Alan Juvenal, esto es Cine Club y no olviden ir al cine.